Madrid, capital digital. La transformación digital. Grandes retos. Múltiples oportunidades. Una ciudad inteligente que apuesta por la tecnología al servicio de las personas, y que no deja a nadie atrás. Con el objetivo de reforzar la inclusión digital, la cohesión y capacitación digital de toda la ciudadanía. ¿Te lo imaginas? En Madrid ya lo estamos haciendo realidad con la creación del Centro de Transformación Digital. El CTD es el instrumento para la ejecución de la Estrategia Madrid Capital Digital. Desarrolla la gestión inteligente de procesos, consolidando un ayuntamiento data-driven. Con los proyectos de Cerebro y Gemelo Digital, y los espacios urbanos inteligentes, se refuerzan las capacidades de Madrid como Hub Digital de Referencia, y la innovación digital a través del programa Goptec. Además de una apuesta firme y decidida por las competencias digitales para todos. Tecnología humana, ética, inclusiva y accesible. El futuro es hoy. Es el presente en Madrid.